Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Centro de Televisión Nocturno. Yo no soy Vicente Serrano, nos parecemos un poco, pero no soy él. Él ahora ha dejado la conducción. Yo soy Luis Guillermo Hernández y hoy en esta emisión tengo un gusto particular de conversar con una mujer de pensamiento muy bien estructurado, una académica, una investigadora y también una mujer de los medios sociodigitales, de los espacios sociodigitales que da la batalla discursiva, la batalla dialógica por tratar de explicar y de entender la circunstancia de la actualidad desde otra perspectiva, desde una perspectiva ajena al pensamiento dominante y para mí es un lujo tener esta conversación y espero que también para ustedes lo sea con la doctora Leticia Calderón Chelios. Bienvenida. Qué gusto, la verdad, qué rico estar por acá y gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias, doctora, porque nos permite entrar en tu amplio espectro de conocimiento, las ciencias sociales, nos permite abordar muchas temáticas para tratar de entenderlas. Además de tu especialidad en asuntos migratorios, pues podemos tocar otros muchos temas que están a la orden del día. Así es y además porque como bien lo decías tú, bueno, pues a mí siempre me ha gustado mucho la onda de los medios digitales. Fíjate, no corresponde tanto a mi generación de haberle entrado desde el principio y sin embargo me gustó y le entré y vaya, ando ahí siempre echando ojo a lo que los demás escriben y contestando y dando mi punto de vista. Entonces, bueno, sí, también me gusta. Hay una discusión en estos días en México sobre el papel que debemos tratar de que el gobierno asuma en la defensa migratoria, en el establecimiento de nuevas relaciones con nuestro vecino del norte y la posibilidad de imponer una nueva lógica a esta relación binacional, doctora, a esta circunstancia de que México, lo decía hace unos días el presidente de la república en la mañanera, es la piñata que utilizan en Estados Unidos los candidatos cuando son los procesos electorales para golpear, para criminalizar, para satanizar a la migración latinoamericana en general y mexicana en particular. Mira, ha sido así históricamente, ¿no? Esto tiene un siglo en realidad y es una cuestión con la que México tiene que lidiar permanentemente y obviamente en momentos electorales sube la tensión, sube el calor y claro, ha habido momentos como con Trump en su primera campaña, muy agresivos, que él subió el tono y sí tuvo un impacto en términos de la opinión pública estadounidense en la vida cotidiana. La gente sí empezó a padecer mucho más y de manera más directa la xenofobia, el racismo, el clasismo porque el discurso de Trump legitimó eso que estaba ahí. No es que no fuera también parte de su cultura política, pero siempre esto de políticamente correcto se había impuesto de alguna manera y sin embargo, Trump lo legitimó, lo volvió a sacar y ha dado lugar a un escenario endemoniado. Lo malo es que, bueno, ahora viene una segunda tanda ya después de un intento de reelección del mismo Trump, pero le salieron hijos, ¿no? Porque ahora tiene sus posibles competidores que no lo son tanto, salvo por otros escenarios que pasan en la misma historia estadounidense, pero con un discurso igualmente agresivo e insisto, no es que no fuera antimigrante e incluso antimexicano de manera histórica, sino que el contenido también como muy brutal, muy duro, muy criminalizante, pero de alto nivel, me parece que sí es algo con lo que México se ha enfrentado los últimos años de manera muy obvia, ¿no? Gracias.